¡Muchas gracias a todos los que se muestran en el propio México! Estamos cumpliendo con las leyes de mi país, pero sobre todo para agradarle a Dios y por la bendición para mis hijas y para nosotros como matrimonio. ¡Muchas gracias a todos los que se muestran en el mundo! ¡Muchas gracias a todos los que se muestran en el mundo! ¡Muchas gracias a todos los que se muestran en el mundo! ¡Muchas gracias a todos los que se muestran en el mundo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!